VATASHI RASHIKU ANATA RASHIKU MUGENDAI SUKINO KANADA MEZASITE EN EL CAPÍTULO NUMERO 4 EN LA CUAL PUES EN EL CAPÍTULO QUIERE QUE VER CON COMO HAN SIDO LAS GANADORAS DEL STREEN CARS CHIQUITITO Y HAN GANADO LA RUNDA PREELIMINAR HAN DADO UNO DE LOS MEJORES ROBOTS QUE TENÍA EN ESO MOMENTO EN LO CUAL LO QUE HACE SU MIKA ES CONVERTIRLA EN AGENTE MANAGER Y YA ESTÁ LA CUAL SE LO LLAMA NONO Y NADA LA VERDAD HACE UN CORREO DE UNA AGENCIA QUE LE VA A PROMOCIONAR UN POQUITO VAS ENCIMA A LO CUAL TAMBÉN PARECE SE QUE ESTÁ RELACIONADO CON MAYBE EN LA CUAL LES DICE SI QUERÍAN REUNIRSE Y TAL LOS EQUIPOS ANTES DE LAS RONDAS INTENSAS LAS FINALES Y PUES NADA ACABA ASCENDIDO RISE EN IR Y POCA COSA MÁS LA VERDAD VEMOS QUE DIFERENTES GRUPOS Y TAL HAN IDO A ENTRENAR Y POCA COSA MÁS LA VERDAD BASTANTE NICE Y NADA Y POCA COSA MÁS LA VERDAD Y POCA COSA MÁS LA VERDAD Y AL FINAL Y AL DÍA SIGUIENTE ACABAN ENTRENANDO SU MIKA, SAKI Y HILLO ENTRENANDO CON SU EXEQUIPO DE SU MIKA Y NOS ACABAN ENTRENANDO De que Bueno Que tiene buen lanzamiento Y tal Y que también sabe batear bastante bien Y tal Que parece una profesional De una liga profesional ya Y que es muy grande Y tal Me encanta esa Recuerdo esa palabra grande Con lo cual HILLORI empieza a ir A los campos de béisbol Así A entrenar y tal Pero no acaba de encontrar Nada de esta que de repente Se van a practicar Y me encanta que practica HILLORI En vez de practicar home runs O lo que sea O a batear bien Lo que hace HILLORI Es practicar balones muertos O sea muertas Bolas muertas En plan de pa Y ya está Pero bueno Acaba de encontrar una chica Que descubrimos que es Eh Una peli azul la verdad Y que claro Los niños a lo que sabían grande No era con la altura Sino Con La trama Y HILLORI dice Que envidia Que creo que la pondré al final Si puedo Y en plan de Y en plan de HILLORI A ver Tampoco te pases Pero tampoco te pases En fin Que al final acaba pidiéndolo y tal Acaba salvando por cierto De casi que reciba una hostia HILLORI Y acaba salvando a esta chica Y nada La verdad al final Pues no sabemos el nombre Pero eh Quiero reclutar HILLORI sí o sí A muerte a esta chica Porque obviamente La siguiente ronda Toca a un grupo Que tiene como Veinte personas Creo no sé cuántas hay Y que dice que Un grupo de tres o de cinco Lo ves jodido Que le clasifique y tal Con ellas de rivales Pero bueno Que al final Lo que decir es Eh También maybe la aconseja Que busque más miembros Que están bien entre ellas tres Pero que estaría mejor incluso Que si busquesen más miembros Para el equipo Y para los recambios y tal Lo cual que acaban aceptando Obviamente Ya lo tenían pensado Rice en hacerlo Y pues nada Al final acaban aceptando Y nada Pues eso Se sale la miembra Y poca cosa más que decir Eso fue el capítulo número cuatro Que estuvo bastante nice La verdad Vale Es que el entrenamiento Fue bastante bueno No puedo mentir Estuvo Fue bastante bien La verdad de Rice Que no es que Las de primera ni nada Sino que las ha hecho mejorar De hecho bastante este entrenamiento Con maybe Que son las mejores Así que pues nada Disfruta el avance Y ahora lo comentamos A ver qué nos dice el avance Que tampoco hay gran cosa Que comentar Pero bueno Disfrutadlo Disfrutadlo Aquí porque literalmente Ya sea, subo 20 huevos Traducir cosas y pues dije Amoros chino Cambio corte y ahora vengo No me había acordado Sale el título, eso sí Pero por si acaso voy a ver si sale monosí Pero ahora vengo, que me había olvidado Ahí, taca Vale, ya lo he visto Y si sale aquí, la verdad No me había acordado, lo siento mucho Pero bueno, lo habéis visto Animado al menos, la cosa es que lo habéis visto animado Y ahora lo vamos a comentar Para que no se difiere el audio La par, así que nada Vemos a Hiyori y a la misteriosa chica Que yo sé que cómo se llama Pero no me va a decir aún el nombre Y pues nada, dice ¿Te interesa la actuación y los hiperdeportes? Qué linda la enchimi, por cierto Por favor, cálmate, dice la misteriosa chica Dice, no soy sospechosa, lo juro No, no, dice Es una chica misteriosa ¿Quién será? No va a decir el nombre Ya lo sé, no me va a decir el nombre No me va a decir el nombre Pero bueno En el próximo episodio Te lo suplico llorando Hiyori Y la misteriosa chica en plan de Jejeje En el próximo episodio dice No, no, corazón samorai Por favor, escúchame si te escuchas Sí, lo escucho, dice Ay Dios En fin Veremos a la misteriosa chica Cuyo nombre no voy a decir aún hasta el siguiente capítulo Así que veremos qué va a pasar el capítulo Así que nada más La verdad, el siguiente capítulo Mi especulación es Lo que va a ocurrir Es que se va a centrar en el nuevo miembro Se va a rayar O sea, una de dos O va a decir que no Y al final acaba aceptando O Va a aceptar Y van a practicar Y Empezará el primer partido Partido serio Que les tocará con las chicas Así que veremos Esas son las dos mis historias ¿Cuál será la cierta? Ninguna Con mi suerte Ninguna acaba pasando Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos ¡Ale! ¡Hasta la próxima!